Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros en este tiempo de la mañana. Para recibir de la Palabra de Dios lo que Él tiene para nosotros mañana tras mañana. Recuerde que estamos leyendo las cartas de Corintio, primera y segunda. Vamos en la primera carta de Corintio y hoy estamos llegando al capítulo número 13. Vamos a hablar de este capítulo que nos habla acerca del amor. Por eso hoy yo quiero hablar con ustedes de la importancia del amor. El amor, el sello del cristiano. Aquí en este capítulo del día de hoy encontramos que hay cosas muy importantes. Pero que la preeminencia en el cristiano tiene que ser el amor. Él nos habla acerca de que en el versículo 1 de que podemos hablar lenguas humanas y angelicales. Pero que si yo no tengo amor, de nada vale. Que podemos tener profecías, ¿cierto? Podemos tener entendimiento sobre todos los ministerios, toda ciencia. Pero la fe, una fe tan tremenda que podemos mover, dice la Palabra de Dios, los montes de un lado a otro. Pero si nosotros no tenemos amor, de nada sirve. A partir del versículo 4 nos empieza a hablar de qué características debe tener este amor que nosotros como cristianos nos tenemos que profesar. Yo les he hablado a ustedes en otra ocasión acerca de que el cristianismo debe de ser, en el cristianismo el amor debe ser el sello de cada uno de nosotros que nos identifique. Para que así se cumpla lo que vivió la primera iglesia, que cumplían lo que el Señor les había mandado. Ese mandamiento de amarnos los unos a los otros y que las demás personas puedan expresar sobre nosotros en cuánto nosotros nos amamos. Pero no vamos a hablar de un amor ficticio, no vamos a hablar de un amor interesado, de un amor con falencias. Vamos a hablar de un amor al estándar de Dios. En cómo Él quiere que usted y yo demos amor. A nosotros se nos dificulta dar un amor al estándar de Dios porque nosotros, nosotros somos egoístas. El amar requiere dar, el amar requiere sacrificarnos, el amar requiere negarnos a nosotros mismos para poder dar para los otros. La mayor muestra de amor nosotros la podemos encontrar en la labor de Jesucristo, en lo que Dios hizo por nosotros. Que se desligó de su Hijo unigénito para dárnoslo a nosotros por amor y darnos la salvación y que hoy usted y yo podamos acercarnos a Él libremente. Pero cuando Dios nos habla del amor, no nos está hablando de lo que les dije anteriormente, de un amor engañoso, un amor que busca lo suyo, un amor interesado. Nos está hablando a partir del versículo 4 de un amor especial, un amor que tiene unas características y dice en el capítulo, en el versículo 4, un amor que muchas veces es sufrido, un amor que tiene que ser benigno, un amor que no tiene envidia, un amor que no es jacancioso y no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Un amor que no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Es un amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. El amor que Dios nos está llamando a dar es el amor que nunca deja de ser. Es un amor a sus estándares. De esta forma es como Dios nos ama a nosotros. Yo los quiero invitar para que hablemos un poco acerca de este amor que el Señor quiere que usted y yo nos tengamos, que estas características, un amor que he sufrido. Tenemos que entender que el amor no solamente es felicidad. Cuando uno ama a una persona, uno enfrenta problemas, conflictos y sabemos que en el transcurso del tiempo lo que experimentamos a través de ese amor es un amor que se fortalece cuando vienen problemas. De modo personal, yo con mi esposa hemos pasado momentos difíciles, no de peleas de pareja, sino momentos que nos han llevado a llorar, a congojarnos. Pero nuestro amor en esos tiempos se aviva y eso es lo que hace el verdadero amor. Un amor que se apoya uno al otro y que se fortalece uno al otro. Es un amor que es benigno, un amor que busca siempre actuar en bondad, que se manifiesta en bondad para con el otro. Este es un amor que busca siempre el bien de las otras personas. Un amor que no tiene envidias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros amamos los triunfos de las otras personas, también son mis triunfos. ¿Por qué? Porque lo amo de verdad. Que siempre deseamos en nuestro corazón lo mejor para esa persona. Que nosotros nunca, con un verdadero amor, nunca competimos ni por nuestro esposo, ni esposa, ni hijos, ni hijas, ni nuestros amigos, ni nuestros consiervos, ni nuestros hermanos. Es un amor que no tiene, que no compite, es un amor, cierto, que no tiene envidias. Es un amor que no busca lo suyo, nos dice. Y en esto de que no busca lo suyo, es un amor que entiende que la recompensa verdaderamente viene de Dios. Es un amor que trata de satisfacer las necesidades del otro. O sea, una persona que está dispuesta a darse, busca qué? Servir y no ser servido. Busca el bienestar de las demás personas y esto es el amor que nos está llamando el Señor que tengamos. Un amor dispuesto al servicio, que con nuestras acciones nosotros respaldemos las palabras de un te quiero, de un te amo, cierto. Esa es la mejor evidencia del verdadero amor. Un amor que no busca lo suyo, entiende. Es una persona que entiende que no está esperando algo a cambio porque sabe que la verdadera recompensa viene de Dios. Es un amor que no se irrita, es un amor tolerante, es un amor que entiende lo que nos dice la palabra de Dios, que nos soportemos los unos a los otros. Un amor que no se irrita, sí. Cuando uno ama, uno es tardo para la ira, cierto. Y ese es el amor que Dios dice que tiene por nosotros. Es un Dios tardo para la ira, un amor que nos irrita fácil, sí. También nos habla en este versículo que es un amor que no guarda rencor. Un amor, ¿sabe qué? Que escoge perdonar, que escoge no recordar las ofensas del pasado. Es un amor que cubre multitud de pecados. Es un amor que verdaderamente no está registrando lo malo, sino lo bueno. Un amor que todo lo soporta y que todo lo cree. El amor permanece firme bajo el sufrimiento. O sea, un verdadero amor, como decía en la primera descripción de sufrido, él permanece siempre firme bajo el sufrimiento, las dificultades, sin ceder. Y no juzga las intenciones del corazón y cree en esta otra persona. Lo más importante también de estas características, de este amor que nos está llamando Dios a que lo cumplamos y que Pablo nos lo dice aquí, la preeminencia, es un amor que nunca deja de ser. A mí esto me encanta, esta última parte. Porque el verdadero amor prevalece sobre cualquier cosa. Podemos dejar de hablar, podemos dejar de compartir, pero siempre yo voy a amar y voy a guardar gratitud por esas personas. Porque bien nos lo dice el Señor en Jeremías 31.3 Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Así que entonces, familia, aquí el Señor en este capítulo nos está enseñando a nosotros. Sí, hay muchas cosas importantes, Pero el verdadero amor, ¿cierto?, es un amor que permanece y prevalece. Y termina el versículo 3 y dice, ahora permanecen, vea, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y termino con algo. Este amor que el Padre tiene por nosotros es un amor sobrenatural. Y es un amor integral, un amor que también corrige, es un amor que también exhorta. No es un amor alcahueta, es un amor que abre los ojos cuando se está equivocando. Ese es el amor que el Padre tiene para nosotros. No es un amor, ay, porque te amo te alcahueteo. No, eso no es amor. El mundo cree que es amor, pero con ese amor no nos ama el Padre. Y con ese amor es que el Señor no quiere que nosotros amemos a nuestros hermanos en la fe, a nuestros esposas y esposos, a nuestros hijos e hijas. Un amor integral. Un amor que verdaderamente le agrade al Señor. Familia, yo los invito a que oremos y le demos gracias a Dios por ese amor eterno que ha tenido por nosotros. Un amor que nunca ha dejado de ser a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestras infidelidades. Papito Dios, gracias por este día donde tú nos hablas, Señor, de la preeminencia del amor. Cuán importante, Señor, es el amor. Queremos vivir, Señor, el amor como un sello indeleble, Señor, un sello que caracterice, Señor, a los cristianos y a esta iglesia, Señor. A esta iglesia que nos amemos los unos a los otros, tal como lo estudiamos en Hechos de los Apóstoles, donde esta iglesia se amaba, donde esta iglesia estaba dispuesta a entregar la vida de los unos por los otros, donde vendían sus cosas para compartirlas y colocarlas todas en una bolsa, sin importar si daban mucho o menos. Señor, queremos que cuando las demás personas nos vean a nosotros, nos digan, mira cuánto se aman estas personas, cuánto se aman estos cristianos. Porque no los amamos con un amor personal, un amor nacido, no es con un amor nacido en nuestras fuerzas o en nuestra emocionalidad. Es un amor nacido y que solamente nos lo puede dar el Señor a través de su obra regeneradora con el Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, gracias por conectarse. Recuerden compartir estos audios. Recuerden seguir nuestras páginas y nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo lo que estamos haciendo en nuestra iglesia, Living Stones, aquí en Australia. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga. Gracias.